Dice, la libra es una unidad de peso que equivale a 0,45 kilos Si tú ves la estadística de la NBA te sale Pau Gasol y te pone 2,16 7,1 o sea, 7 pies y 1 pulgada ¿Vale? Y el peso también te lo pone te lo pone en kilos no sé si pesará, yo que sé, 100 kilos ¿Qué libras son? ¿Y la calculadora? Muy bien Son 222 libras Un momento Dice, completa la siguiente tabla Quillo, ¿tú qué me estás diciendo? ¿Que no sabrás rellenar esto? ¿Tú me estás diciendo que tú no sabrás rellenar esto? 1,045 Y va multiplicando 0,45 por 1,5 0,675 0,45 por 2 0,9 Esto es Libra Kilo O sea que 2 libras son 0,9 libros Kilogramas 0,45 por 3 1,35 0,45 por 4 1,8 ¿Qué operación estoy haciendo? Multiplicar por 0,45 ¿No? Y 0,5 sería la mitad 0,225 ¿Vale? Representa la función La función E Igual a 0,45 1,2,3,4 y 5 Esto pasa por el punto Dio 1,045 2,0,9 Una cosa así ¿Vale? Y opté la expresión analítica Que ya la obtení